Oye Don Wicho llegó Escuche usted la esencia del Guaguampo Pero que escuche usted la esencia del Guaguampo La tumba que a ti te llama, oye y hasta porque te reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Dímelo Aníbal Vaya Don Wicho, Rodolfo, Yané, váyalo Escuche usted la esencia del Guaguampo Aníbal swing que te canta la esencia del Guaguampo La tumba que a ti te llama, y el sabor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Oye Don Wicho con Aníbal swing que vaya de la llave, tremenda combinación Escuche usted la esencia del Guaguampo Yo voy para Colombia desde Venezuela Aníbal con Aníbal con su sabor Escuche usted la esencia del Guaguampo El mundo entero lo aclama El mundo entero lo aclama Con Wicho con la llave no tiene comparación Escuche usted la esencia del Guaguampo Rumba Rumba, que no te traigo la rumba Más de vos de bailado Escuche usted la esencia del Guaguampo Y como estamos en alegría disfrutando El mambo se presentó La llave que trae la esencia del Guaguampo La salsa con elegancia Ahora te la traigo yo La llave que trae la esencia del Guaguampo A la llave y a Don Wicho Gracias por la invitación Música 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 Escuche usted la esencia del Guaguampo Un homenaje al picón de Rodríguez Aníbal y la llave y Don Wicho se lo canto Escuche usted la esencia del Guaguampo Música 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 Música